Tengo una gran invitada aquí en la mesa de trabajo con nosotros, es Diana Mejía, que es la directora de la Clínica Odontológica Cartagena de Indias. Diana, tengo, estoy, digamos, dentro de las inquietudes, ¿tengo por qué estar preocupado? Claro que sí, bueno, y realmente una de las misiones que tenemos nosotros los profesionales de salud oral, antes que hacer una intervención, es primero responsabilizar al paciente del cuidado de la salud oral, y por tanto también enseñarle como esas formas de ese cuidado que debes tener, como lo mencionabas tú, algo muy importante, sí, a partir de la salud oral se pueden encadenar una serie de enfermedades. Vamos a recordar un poquito con lo que pasó con el COVID. Cuando estábamos con el COVID, siempre nos alertaban que todo esto, el virus, la transmisión se podía hacer a través de la cavidad oral, ¿verdad?, de micropartículas de saliva. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos como nosotros como pacientes? Porque todos somos pacientes, es saber que, en primer lugar, la prevención es lo más importante, ¿sí? Y esa prevención, ¿cómo la hacemos en primer lugar? En casa, con el cepillado, con el uso de la seda dental, con unos buenos, el enjuague bucal, con unos buenos hábitos alimenticios, que eso es muy importante para los que somos papás, enseñarle a los niños e incentivarles que no consuman tantos azúcares, dulces, y alimentos que realmente van a favorecer que ese tejido dental se fortalezca cada día. Bueno, ¿uno debe cepillarse tres veces al día o cada comida? Si uno come diez veces, ¿tiene que cepillarse diez veces? Bueno, lo ideal son tres veces al día, por lo menos, sí. Y el uso, sí, se ha visto que el uso de la seda dental es muy importante, porque esos espacios entre diente y diente, muchas veces el cepillado no alcanza a retirar esos restos de alimentos, y esa película que se va adhiriendo al esmalte, es lo que tú llamabas ahorita el sarro, que nosotros, bueno, digámoslo, técnicamente lo llamamos placa calcificada o placa blanda, ¿no? Si una persona se cepilla tres veces al día, pero no utiliza la seda dental, ¿qué implicaciones tendría esto? Entre diente y diente, lo que te digo, se empieza como a acumular, y pasa que nosotros tenemos entre diente y diente unos tejidos, una formación de hueso que está entre diente y diente, y esa plaquita va haciendo, lo voy a explicar así, algo como coloquial o como algo más hacia el paciente, es como si fuera una polillita que va comiendo el hueso, y cuando ya te das cuenta, ya has perdido un tejido óseo que va perdiendo encías, va haciendo sangrar al paciente, y viene la famosa enfermedad periodontal. Usa, ahorita se refirió al tema de los azúcares, ¿cuál es el impacto de los azúcares en los dientes? Muchísimo, porque los azúcares siempre hacen una desmineralización en el esmalte dental, y ahí sí viene una parte importante que tú mencionabas, que si te tenías que cepillar cada vez que consumías un alimento en el niño, sería muy importante, que si consume azúcar, un dulce, en lo preferible haga el cepillado, o se elimine ese resto de azúcar, porque esto se va adhiriendo al tejido del pequeño, y lo que hace es que va desmineralizando, ocasionando como unas manchitas inicialmente blancas, que el papá no se da cuenta, y ahí empieza, y empieza el diente, la caries es un microorganismo que empieza a comer, a dañar ese tejido dental. Para allá lleva mi siguiente pregunta, la caries, yo tengo que contar una experiencia personal, tengo la fortuna de no, nunca, yo no tengo ninguna calza, nunca en mi vida he tenido una caries. Excelente. Siempre que voy a una cita odontológica me felicitan. Chévere, eso es bueno. Sí, no, buenísimo. Yo no sé qué he hecho en la vida, digamos, para no sufrir de eso, lo cierto es que no tengo, pero mi pregunta es, porque a veces yo me desordeno, me tomo una gaseosa, por ejemplo, y no me cepillo los dientes y así me duermo, y aún así no he sufrido de caries. ¿De qué se origina entonces la carie? ¿Por qué algunos sí, otros no? Eso depende mucho del factor del pH de la saliva, es algo que es muy, es un factor primordial. Cuando tú haces mención de que algunas personas se duermen con restos alimenticios azucarados, un ejemplo, pasa mucho y si una mamita me está escuchando cuando llegan y dejan el biberón en el niño para dormirse, que muchas veces utilizan como esta forma como de callar al bebé, de que se pueda dormir, y muchas veces este biberón es el contenido que tenga este biberón. Si este biberón tiene, un ejemplo, a veces pasa que les hacen agüepanelas o alimentos coladitas que tienen azúcares, el dejar toda la noche a este niño o a este bebé con este alimento ahí dentro de la boca, o sea, más la saliva, el estar con la boquita cerrada, eso va a predisponer mucho que si la caries dental pues sea mucho más agresiva para estos pacientes. Una persona, disculpe, que sufra de sangrado de las encías, ¿cuál es el cuidado que también deben tener en sus dientes? Cambiar el cepillo de dientes. Bueno, primero sí, cambiar el... ¿Y con el tema de la limpieza también de la seda? Mira, Paola, eso es un tema que de hecho nosotros en la clínica estamos fortaleciendo mucho lo que es la prevención, creo que les mencionaba eso. Yo sé que en el boom de la odontología ha estado mucho la estética, la ortodoncia, que la mencionabas, los implantes, pero Clínica Odontológica Cartagena de Indias es una institución que está fortaleciendo otra vez la prevención. De hecho, que el odontólogo no pierda esa visión que debe tener con su profesión, que es incentivar la motivación en el paciente en el cuidado de la higiene oral y en el cuidado de la salud oral. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando un paciente empieza con una enfermedad inicial que se llama gingivitis, que es el sangrado de las encías, pueden haber muchos factores predisponentes, ya sea una higiene oral deficiente, una enfermedad de base, tenemos que tener en cuenta que pacientes que sufren de diabetes o enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades relacionadas, hacen que las encías se inflamen. Encontramos mucho con pacientes que tienen dificultades o que tienen de pronto incapacidad, una discapacidad, entonces ese paciente se empieza también a inflamar las encías. Lo que, hablemos de una persona que, digámoslo, no tiene ninguna patología de base. Hay que mirar que esta encía, cómo está haciendo ese cepillado mecánico en su casa, lo que mencionabas, el cepillo de dientes, y también la importancia de que sí se debe hacer una limpieza con el profesional cada seis meses. Cada seis meses. Claro que sí. Yo les voy a preguntar, y es una cosita aquí como para que dejemos en evidencia aquí en el canal. ¿Cada cuántos están haciendo ustedes una limpieza? Mira, la última que me hice fue hace dos años. Bueno, vale. Yo muchas veces hasta en mi propio equipo de trabajo, siendo odontólogo, siendo, estando metidos en este tema de la salud, los motivo a eso. Les digo, nosotros no podemos empezar a promocionar algo que no estamos haciendo, ¿cierto? Que no estamos dando el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la invitación que tenemos desde clínica, odontológica, como equipo de trabajo, como institución y hacia la comunidad? Sí hay que incentivar que hay que ir cada seis meses al odontólogo a hacer una revisión y a hacer una limpieza. ¿Sabes qué pasó? Que las limpiezas le quitaron el valor desde el momento que nosotros empezamos a regalarlas al paciente. Entonces, el paciente pensaba que eso no era importante. Que hacer una limpieza era algo común. Como lo regalan, entonces es... Exactamente. No tiene valor. Y pienso yo que parte de ahí la importancia de tener un buen estado de salud oral. Si la limpieza dental, en la limpieza dental tú estás previniendo una cantidad de cosas hacia futuro, hacia algo que me preguntaba Paola, la enfermedad periodontal, la gingivitis, el hecho que el cálculo vaya dañando el diente, vaya aflojando el diente, porque pasa que ese sarro a largo plazo va ocasionando halitosis, pérdida de hueso, pérdida de encías, hasta que el paciente empieza a perder sus estructuras dentales. Diana, allí en la clínica odontológica Cartagena de Indias que usted dirige, ¿cuáles son los casos más recurrentes por los que asisten los pacientes? Mira, nosotros, yo el año pasado hice algo que fue muy importante dentro de unas jornadas. Tú no me lo crees, pero el bruxismo es algo muy importante, muy relevante. ¿Y se corrige? Sí, claro. Hay muchas formas de corregir también el bruxismo. Ahorita estamos aplicando muchos métodos que son la toxina botulínica en la parte de los músculos que relajan estos músculos y las placas neuromiorrelajantes o las placas que se deben programar para cada paciente. No es simplemente colocar una fundita y proteger el diente, sino también mirar cómo está la articulación temporomandibular, cómo está ese paciente también en la alineación dental, cómo está esos dientes. La mordida. La mordida, exacto. Oye, pero es que mejor dicho, está como un odontólogo, me lo voy a contratar. Eso es lo importante. Y mira que nosotros el año pasado, cuando hicimos esas jornadas, no te puedo decir que es más marcado entre hombres y mujeres, pero el bruxismo, ese apretamiento dental, creo que es algo que conlleva también a muchos factores, que es el tema muscular. Los pacientes llegan con cefaleas, muchas veces van al médico y el médico como que no, como dice el cuento, no van con el chiste de por qué es ese dolor. Porque están apretando dientes. Exacto. Y no es un asunto de médico general, sino de odontólogo. De odontólogo como tal. Y a todas las edades, es decir, adultos, tercera edad, niños también, adolescentes. Los niños, mira, los niños es muy relevante ahorita la parte de ese apretamiento dental, porque tú sabes que el niño somatiza muchas cosas. Entonces, hay que mirar, las mamitas tienen que mirar. Y de hecho, a uno le dicen las mamás, ¿qué es eso que yo le escucho a mi hijo que hace un ruido en la noche? Sí, efectivamente, es el apretamiento de los dientes. Y hay que mirar también. Al niño, obviamente, no le vamos a poder aplicar toxina botulínica, pero sí hay que mirar qué factores psicológicos, dentales, musculares están afectando o de hábitos como tal están afectando al menor. Y ahí en la clínica hay gente especialista en el tema, digamos, infantil, el tema pediatría. O odontopediatría, sí. O odontopediatría. O sea, no es cualquier odontólogo que un consultorio odontológico de mi barrio voy y lo hace. No, Jair. El tema en clínica odontológica que tenemos es a virtud, es que para cada paciente tenemos un especialista. Nosotros tenemos un protocolo que inicialmente se hace una valoración por odontología general. Este odontólogo general hace un diagnóstico y hace unas respectivas remisiones al odontólogo especialista que requiera el paciente según su, pues, digámoslo, su patología o la necesidad. Uno a la clínica llega, es como decir, voy a mi cita particular. ¿O es también a través de alguna EPS que uno pueda llegar? No, nosotros ahorita estamos atendiendo consulta particular. Prontamente vamos a empezar a tener convenios también con instituciones que especialmente puedan fortalecer también ese acercamiento a pacientes que tienen otras, digamos, los EPS, entidades prepagadas, a empresas que también estén interesadas en aliarse con nosotros. Bienvenidos, porque lo ideal es nosotros fortalecer este sistema de salud. Y a ver, y bueno, bueno, si voy a, ¿dónde queda la clínica? Bueno, nosotros estamos ubicados. Aprovechando aquí la cuña. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en el barrio El Country, especialmente en el sector o en el centro del pasaje comercial Plaza Colón, que está sobre la avenida El Bosque, la transversal 54, pero nuestro ingreso para los pacientes está hacia la entrada del barrio El Country. Una clínica hermosa que los invito para que nos acompañen con unas instalaciones modernas, con una tecnología de punta. Estamos teniendo ahorita equipos de tecnología, vanguardistas, especialistas, ya calificados, especialistas, con muchos años de experiencia y lo importante es que estamos teniendo esa manera de que el paciente de diferentes estratos socioeconómicos sean nuestros pacientes. Es decir, Clínica Odontológica Cartagena de Indias está para todo tipo de pacientes. Ok, y los servicios que prestan son, digamos, desde los básicos hasta los especializados, por ejemplo, un recuento rápido ahí de los servicios. Bueno, nosotros tenemos odontología general, odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación oral y estética, cirugía oral y maxilofacial. Quiero hacer una cuñita con esto. Cirugía oral y maxilofacial, estamos prontamente, vamos a tener unos servicios muy, muy importantes, que de hecho ya ha entrado como en el furor de que el paciente pregunta por estos servicios. Yo le hablaba de la toxina. La toxina especialmente está para el tema terapéutico en odontología, pero a veces no creas que el pacientico también aprovecha ahí como para que le coloquen ciertas cositas si está teniendo una ruguita. También el tema de la colocación de ácido y alurónico. Vamos a tener esos nuevos servicios, pero siempre con la responsabilidad que sea el odontólogo especialista idóneo para colocar este tipo de tratamiento.